Estamos en la instancia evaluativa de 120 jóvenes que se han postulado a esta beca de DESAL que busca constituir los jóvenes líderes del periodo 2019. Están participando jóvenes estudiantes de 15 a 17 años de la provincia de San Luis, tanto del sur provincial, de Nueva Galia, tenemos un grupo de Villa Merced, que utilizará Olatoma, Merlo, Kine, Luján y San Luis Capital, por supuesto. Bueno, a partir de eso se seleccionan cuatro jóvenes que acceden a una beca de formación en la ciudad de Buenos Aires durante una semana en el mes de septiembre. Es una semana intensiva de formación, de trabajo y de toma de experiencias de otros personajes o personas jóvenes que son líderes en distintos temas de la vida social y cultural de la Argentina. Bueno, nos da gusto, este es el octavo año. La Fundación viene llevando este programa que se desarrolla durante una semana en Buenos Aires y previo a ese proceso de selección. Y por último hacemos una entrevista personal. Hay un equipo que vino de Buenos Aires hoy precisamente para hacer las entrevistas. Y después de esto, el gran premio es ir a Buenos Aires. Este es un programa que nació para empoderar a las jóvenes ligado a la equidad de género. Entonces este año San Luis decidió que si es equidad vamos a llevar dos varones y dos mujeres en principio. Digo en principio porque habrá que ver cómo resultan los promedios. Va a ser del 9 al 13 de septiembre en Buenos Aires y ya hay una agenda muy comprometida. Gracias.